¡Hola! Soy Yanet. Hoy día quiero compartirles una receta muy rica, es bombones merengados, que es muy sabrosa y práctica de hacer. Para esta receta necesitamos cobertura de chocolate. En este caso voy a usar cobertura de chocolate de leche, cobertura de leche. Ustedes pueden usar también cobertura bitter. Es muy rica con la bitter porque también el relleno pueden hacerlo de diferentes formas, pero les vamos a explicar de a pocos. Después lleva almendras. Estas almendras son previamente, las he puesto en el horno por 10 minutos para que se tuesten un poco. Después tiene marshmallow, un poco de marshmallow, son más o menos aproximadamente 10 marshmallow grandes. La mantequilla, dos cucharadas de mantequilla y bueno, un poco de agua, eso es para fundir el chocolate. Entonces, vamos a ver. Si ustedes tienen este tipo de tabletas de chocolate, si consiguen así este tipo de chocolate, que es muy práctico, porque esto se parte así nomás y se va trozando. Pero si tuvieran este tipo de chocolate que tienen en bloques grandes, lo ponen en una mesa de madera y pueden ir con el cuchillo, pueden ir cortándolo. Es muy práctico. También lo pueden rayar, pero de repente con la calentura de la mano se va derritiendo. No es muy recomendable rayar. Ok, entonces vamos primero a trozar el chocolate, que son más o menos, viene a ser como 400 gramos de cobertura. Bueno, el chocolate ya está trozado, entonces lo que voy a hacer ahora es llevar una ollita con un poco de agua a fuego y entonces esperar que hierva. Vamos a esperar que hierva. Una vez que hierva, recién voy a colocar el fidex sobre la ollita. No debe tocar el agua la parte de la base, eso no debe suceder. Entonces voy a llevarlo al fuego. He disuelto las dos cucharas de mantequilla en el microondas. Ahora voy a procesar las almendras. Es que no quede polvo, polvo. Solamente le vamos a dar dos o tres golpes para procesarla, para que se sienta a la hora de comer. Ya, ya hirvió el agua, entonces en este momento solamente con el vapor se va a derretir la cobertura. Y vamos moviendo de vez en cuando. Entonces vamos a ir dejando por unos minutos nomás que se vaya derritiendo. Y nos vamos a cortar los marshmallows. Si el marshmallow es grande, estos son pequeños, pero igual los voy a cortar. Primero la tijera la van a poner con azúcar impalpable, para que no se pegue. Entonces hacemos esto. Cortamos los marshmallows en dos. Bueno, en este caso es en dos porque es pequeño, pero ustedes si es grande lo cortan en más pedazos. Tenemos que mover para que pueda ayudar para que se derrita en chocolate. Entonces solamente es con el vapor, nada más con el vapor se va a dar ya. Listo, ya está disuelto. Ahora, en este momento voy a echarle la mantequilla de arretida. Esto en el microondas lo hemos hecho. La mantequilla. Enseguida vamos a echarle las almendras picadas. Procesadas. Están con trocitos de... un poquito gruesito para que se pueda sentir a la hora de comer. Y luego le vamos a echar los marshmallows. Yo tengo acá un poquito más de 10, porque mi molde es un poquito más grande. Ustedes según el tamaño. Pero vamos a echarle todo. Porque a la vez este es marshmallow y es suavecito. Así es que le va a dar también un sabor rico y suave. A la hora de comer. Ok. Entonces ya esto está como para ponerlo en el molde. Para volcarlo en el molde. Tenemos acá un molde que es así. Es el largo de 28 centímetros. Lo vamos a forrar con papel manteca. También lo pueden forrar con papel film. Y aquí vamos a volcar la masa. El relleno. Para luego llevarlo a la refrigeradora por espacio de 5 minutos más o menos. Que se seque. Que se ponga un poquito duro. Y ahí eso lo retiramos. Y ahí retiramos de la refrigeradora. Ok. Volcamos. La masa. Lo extiendo parejo por toda la piscina. Por todos los lados. Ya. Lo hemos extendido. Que sea lo más parejo posible. Para que a la hora de desmoldar. Tenga bastante. Bastante estrolijo. Ahora. Lo que hacemos es sobre. Vamos a echarle almendras. Un poco de almendras. Que han sido procesadas. Esta preparación va a la refrigeradora por sí. 5 minutos más o menos. Retiramos del refrigerador. Del congelador. Del congelador. Entonces es que retiramos. Miren. Fácil. Sale. Sale muy fácil. Entonces. Lo que vamos a hacer es retirar el papel. Miren. Solamente ha estado 5 minutos en el congelador. Ok. Retiramos el papel. Y procedemos a cortar. Retiramos el papel. Miren. Y eso se puede. Les van a cortar el tamaño deseado. Para poder ponerlo. Pueden ponerlo en pirotines. O lo pueden presentar como ustedes deseen. Yo más o menos los voy a cortar de este tamaño. Que de ahí voy a seguir cortando. A ver. Voy a darle un tamaño deseado. Es fácil de cortar. Ahora. Estos costados. Como están desiguales. Voy a reservarlos. Para después darle la forma. Entonces ahora voy a empezar a cortar. Quizá. Estos dos de acá. Entonces le voy a dar un tamaño. Que más o menos quisiera. Así. Así. Y acá también. Que más o menos salgan parejitos. Y voy a ir reservándolos. Así quedaron. Salieron 33 unidades. A ustedes les puede salir también un poquito más. Si es que lo ponen más pequeño. Pero está muy rico. Esto es muy sabroso y suave. No es duro. Entonces nos vemos en la próxima receta. No es duro.